Comenzamos el repaso informativo a la semana en Redes Telecom, que ha estado en Kinépolis donde se ha celebrado Cisco Connect. El evento fue todo un éxito con más de 1.500 asistentes y la compañía presentó las últimas novedades en materia de movilidad, comunicaciones o Big Data, con el Cloud Computing como denominador común. José Manuel Petisco, director general de Cisco España, destacó el papel del Internet de todas las cosas que fomentará el crecimiento económico. Data Center Market ha publicado que EDP España mantiene sus aplicaciones en outsourcing con HP. La compañía energética ha cerrado un acuerdo con HP para mejorar y garantizar la calidad de sus servicios. HP les proporcionará las soluciones Enterprise Application Services para SAP. Por su parte, Computing ha hecho un hueco al CIO Annual Meeting celebrado por Penteo en Barcelona bajo el lema Tiempos de Transformación. Una de las conclusiones de dicho encuentro ha sido que el CIO debe salir del back-office y centrarse en el front-office, porque añadirá valor al negocio y mejorará el partenariado con las áreas funcionales. La innovación es otra de las bazas fundamentales para el CIO de hoy. En Channel Partner no ha pasado desapercibida la compra de StoneSoft por parte de McAfee. La operación terminará de cerrarse en junio y ascenderá hasta los 389 millones de dólares. Aunque los máximos accionistas de StoneSoft deben confirmar la compra, ha trascendido que están de acuerdo y que la compra se llevará a cabo. La tecnología de firewall de última generación de StoneSoft ampliará el catálogo de seguridad de McAfee. Por último, TIC Pymes pone una nota positiva en la maltrecha economía española al publicar que el e-commerce sigue creciendo a pesar de la crisis. Esta afirmación se extrae del encuentro de grandes comercios electrónicos de WebLoyalty. Allí recomendaron a los que pretenden vender en Internet estudiar bien la estrategia y los objetivos, así como la calidad del diseño de la web, que es primordial. El vídeo de la semana está protagonizado por Redes Telecom, que ha organizado una mesa redonda junto a Citrix, NetApp y Ozona Consulting, en la que han destacado que las empresas españolas han acogido de forma favorable el cloud y la virtualización con sus modelos de pago por uso, ya que conducen a lo ahorro y a una mayor sencillez en la gestión de los procesos. En los informes para el interés de su negocio encontramos la movilidad en la empresa y la transformación del ERP, al fresco movilidad en la empresa y por último las cinco razones principales por las que los clientes implementan VMware View en el almacenamiento unificado de EMC.